¿Qué pasa, mijo? Pásale, 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 aquí vendemos... Tacos, tacos y burritos, güey. ¡Simón, güero! ¿Qué va a ordenar? Quiero cinco tacos al pastor, sin tortilla. Disculpe, amigo, pero no vendemos ese tipo de tacos. ¡Chinga tu madre! A ver, a ver, a ver, a ver, amigo. Relájese y dígame qué va a ordenar. Quiero burritos, güey, sin tortilla. Creo yo que no nos estamos entendiendo. A ver, ¿qué va a ordenar? Caballo homosexual de las montañas. ¿Qué? A ver, voy a pedir por usted. Disculpe, señor taquero. Quiero cinco tacos. ¿Quiere agregar papas a su orden? Serán, serán diez con cincuenta y cinco. ¿Qué? Yo, yo soy el que vende los tacos, amigo. Fuck you. ¿Qué? ¿Sabes qué? Me voy, me voy. Gloria a la Unión Soviética. ¿Qué?